Y desde Audio Arte Récord Y esto va para todos los seguidores y seguidoras de tu grupo Los Caminantes Para que nos guste la familia Calle Sarmiento y Calle Calle Con mucho cariño Allá en Chubil Zapachadito como grande, zapachando aso Antes que yo no tenía, antes que yo no tenía ese lento Se mantenía ese lento, se mantenía y ahora sí Y ahora ingratas, ¿qué dirás cuando me ves con la otra? La que sí me quiere de verdad Si cortas celosa, si cortas celosa solita Te voy dejando solita, te voy dejando el vacío Y ahí te cae la celosa Y cuando quieras volver Me verás con tus ojitos, me verás con tus ojitos en la casa de mi amante, en la casa de mi amante, ahora sí Pasar por Chichuamba, pasar por Chichuamba, casi me cuenta la vida, casi me Cuesta la vida y ahora sí Ay, pero qué bonito Y esto más Para todos los grupos de danza Por rescatar Culturas y tradiciones de mi Ecuador Solo porque te querías Solo porque te querías Y no me corres podías Y no me corres podías Por así ya me despido, en la silla me despido quedará De que el olvido quedará De que el olvido de Brasil Ay, grasa Y no creas Y no creas Porque me desprecias Que te voy a arrojar En la otra esquina Me estaba esperando Pasar por Chichuamba y al pasar por Chichuamba, casi me cuenta la vida, casi me cuenta la vida, casi me cuenta la vida y ahora sí Eso, palmas arriba, palmas arriba, que suene